Si usted pregunta quien yo soy, yo mismo a veces no lo se Me pego un chillido, sale al revés, yo nací de espaldas No me importa la autoridad, nada a quien con su cadastro Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar, mira yo soy un pío buena gente Mi onda es compartir, sufrirle a usted lo que usted quiera Fruitos prohibidos, mercancía barata, venga de donde venga No me ponga tanto cuento, que a todo el mundo le gusta el dulce Quien no lo quiera, quien no lo quiera, que lo reduce Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar, mira yo soy un pío buena gente Yo creo en la libre empresa, pero no en contribuciones sobre ingresos Para que el gobierno reparta el pastel, que todo el mundo tenga su parte Que no haya nadie al mando, que viva el contrabando Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar, mira yo soy un pío buena gente Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar, mira yo soy un pío buena gente Ay no me importa la autoridad, cada quien con su cada cual Que todo el mundo tenga su parte Yo sigo siendo un pío buena gente Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar, mira yo soy un pío buena gente Esto se llama, esto se llama Callao, salsa Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Y si quiere que le explique, yo voy a meterle el diente Yo no robo por robar, mira yo soy un pío buena gente Mis cenizas son recuerdos Yo soy un pío buena gente No me confundas con otra gente Yo soy un pío buena gente Mi buena gente y tuve Mi buena gente Mi buena gente